¡Oh! 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 bailo, 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 bailo ¡Como! Nunca sin ti yo pierdo en el dolor Por tu bambona estoy muriendo Sin ti no hay final Que viva, viva la vida Y te haga con alegría Con tu amor Pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida Y viviendo cada día Dime que tú quieres, mi amor Que viva, viva la vida Que viva la vida ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Mi mente llena de alegría, no sé de nada es imposible Sin ti, la situación no es salir, vive la vida cada día, voy a vivir cada momento Porque sin ti yo pierdo el control, que fue tu amor, estoy fluyendo, subido la vida Que viva, viva la vida, viva con alegría Voy buscando uno, pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida, y vivirla cada día Dígame que tú quieres, mi amor Que viva, viva la vida Muchas gracias ¿Habéis un poco de espacio conmigo? Sí No sé Amor, pasión, todo bueno Oké, yo estoy aquí de hoy no solo Eerst un aplauso para los músicos ¿Viv Ihnen es una regía? ¿Vivvenidos a la regía, viva la regía, viva la regía Esa ¿Viva la regía, viva la regía Viva la regía ¡Viva la regía! 9 10 10 11 12 10 11 12 12 12 13 Puedo dejarlo de aplausos por el video. En enejeje, gracias por este evento. ¡Fantastas un fiesto de fecha en el crotoma! ¡Dankle, Bergen en el pso! Uno, Bas y Tren! ¡Dankle! ¡Geeftas un aplauso, Bergen en el pso! ¡Op trams, Wouter Schilbeeks! ¡Op Bas, Herbic Sheck! ¡Op percusión, Bufri Fernández! ¡Begging vocal, Lara Kofsolea! Gitaar en vocals Johnny Vidal En op piano En op accordeon Stegen Cornili Alright Buen un fantástico avond En gracias por una buena fecha Mi nombre es todavía Benne Perez Gracias